Hola a todos. Hoy tenemos una toma de contacto con un coche que te hace cuestionarte muy claramente que a veces ciertos coches, antes de enjuiciarlos, tienes que entenderlos. Bienvenidos a Charla Motor. Rolls Royce está diversificando su gama. Ya tenemos hasta sus. Pero realmente este modelo, el Phantom, es el modelo que realmente refleja lo que ha sido siempre Rolls Royce. Es el buque insignia, es el que es realmente el Rolls tradicional y en esta toma de contacto vamos a ver por qué sigue siendo un referente. Además, da igual de cuándo sea el modelo. En este caso es un Mark I. Pero salvo que seas un friki tecnológico que quieras lo último en electrónica, este coche lo tiene todo. Es que da igual que sea de hace 15 años. Lo tiene absolutamente todo. La pregunta es, ¿realmente es un coche que sirve para el día a día? Y la respuesta es obvia. No, no es un coche para el día a día. Pero da igual, es un coche que juega en otra dimensión. Esta, ¿cómo diría yo? Es como un buen reloj. O estas cosas que dices, ¡joe! Qué bien hecho está y cómo disfruto viviendo con esta pieza, con este reloj, con este coche, con este equipo de sonido. Son estas cosas que realmente te hacen apreciar las cosas buenas. Y eso te hace muchas veces cambiar la forma de ver las cosas. Y con este coche ocurre. Porque lo último que te apetece en este Phantom, por ejemplo, es correr. No te interesa nada. Vayamos con la toma de contacto. Pero antes... Arranca. Arranca. Para. Pues va a ser que lo de la monedita es verdad, ¿eh? Lo primero que hay que decir de este coche es que es enorme. Y eso, que esta es la carrocería corta. Fijaos que a la derecha, para que veáis la comparativa, tenemos un BMW X3. Y es que el Rolls no solamente es muchísimo más grande, sino que es hasta más alto. Si echamos un vistazo a los faros, ya vemos que aquí también el criterio es otro. El faro redondo, por supuesto, redondo, es el de abajo. Y tiene las cortas y las largas. Y la parte superior solamente es la luz de posición, que es la parte grande, y el intermitente. Ya está. ¿A que pensabais que era al revés? Pues no. Aquí todo en este Rolls es diferente. Y además, lo gordo, es que tiene sentido. Los faros redondos. Vamos con otro gadget de los que gustan. En este caso, la estatuilla. Que, como veréis, la puedes sacar o meter a voluntad. ¿Veis? Es un botón que tenemos en el salpicadero, luego lo veremos. Pero vamos, ¿qué es eso? Otro gadget para hacer el vídeo. Por cierto, la estatua es que es muy bonita. Los neumáticos también son especialitos, ¿eh? Son unos 265-790R540. Es que este coche es especial hasta para las ruedas. Otro detalle que me ha llamado la atención. La tapa del depósito de gasolina está a la derecha. El depósito es de 100 litros. Y más adelante os diré, que seguro que lo queréis saber, de verdad, cuánto gasta este coche. Os va a sorprender. Los tiradores son, pues, unos tiradores metálicos cromados maravillosos. Luego tenemos esa línea en la carrocería pintada a mano. Y la cerradura en la chapa de la puerta. Por supuesto, las puertas abren solas, cierran solas. Fijaos con qué suavidad se ajustan. En este aspecto de este coche sigue siendo, pues eso, la referencia. Y algo tan tonto como el maletero, pues tiene una moqueta que ya me gustaría a mí tenerla en el coche. Y esta es la moqueta del maletero. Ya veréis después cómo es la moqueta del interior. Fijaos qué terminación. Todos son cromados buenos, en fin. El coche es una auténtica delicia. Pero el auténtico espectáculo de este coche está en el interior. Para acceder al interior, fijaos, la puerta de delante abre normalita. No es gran cosa. Pero la puerta de atrás abre casi 90 grados. Parece que la puerta es pequeña, ¿verdad? Pero no. Daos cuenta del tamaño que tiene realmente el coche. Y esto hace que montarte atrás, al subirte al coche, te subas de pie. No estoy subiendo en la forma más elegante, ya os habéis dado cuenta. Pero es para que os deis cuenta realmente del tamaño que tiene este coche. Sobar puertas, en este caso, no tiene ningún sentido. Madera de raíz, cuero de primerísima calidad, cromados y los altavoces de un equipo de sonido de una calidad excepcional y que solamente hay dos marcas en el mundo que lo montan. Luego lo veremos. Y os dejo esta imagen para llamaros la atención sobre un detalle. ¿Cuántos botones veis que estén a la vista? Porque este coche hace una cosa fenomenal. Esconde todos los botones que puede. Y estas son las alfombrillas. Cuatro centímetros de lana de cachemir. Ya está todo dicho, ¿verdad? Al final no me he podido resistir a sobar puertas. Esa parte negra de arriba es el tirador para cerrar la puerta manualmente. Atentos a la madera de raíz y a la marquetería de la madera. Otra cosa que me ha llamado la atención es el reposabrazos que está cromado. Y esa piel yo creo que es piel de raya. Y fijaos qué contraste más espectacular hace. Por cierto, a la izquierda podéis ver el paraguas. Pero es espectacular la terminación. Sobre todo porque no tiene adornos superfluos. Hablemos del equipo de sonido. El equipo de sonido es un Lexicon que es una marca de superaltas prestaciones que solo monta Genesis y Rolls-Royce. Es la marca top de Harman. Y suena como Los Ángeles. Además es que es discreto. Aquí no se mueven altavoces. Aquí no se iluminan altavoces. No. Aquí los altavoces están para la que están. Que es para tener un sonido espectacular. Y además a eso le sumas la insonorización del coche como veremos después. Y tenemos lo que tenemos. Yo creo que es el mejor equipo de sonido que he escuchado jamás. Bueno, vamos a echarle un vistazo al interior de este Rolls. Que como veis tiene muchas cosas que contar. Pero muchas. Bueno, vamos a ponerlo en marcha que hace calor. Vamos a cerrar el cristal. Que por supuesto es doble con cámara y térmico. No sé si llegáis a apreciar las rayas. Que es un cristal térmico. El volante es redondo. Pero es sorprendentemente fino. Es un volante muy fino. Aquí vemos las toberas ajustables. Y por supuesto con este sistema para ajustarlas. Son un espectáculo. Todo hay que decirlo. Aquí tenemos el mando de las luces antinieblas. La regulación de la intensidad del panel. Aquí lo apagamos. Sacamos la llave. Se cierra todo. Y atentos. Que sale el reloj y se esconde la pantalla del sistema multimedia. La volvemos a meter. Arrancamos. Todo se coloca en su sitio. Y sobre todo no te enteras de que el coche ha arrancado. Vamos a subir un poco el volante. Que está muy bajito. Y aquí tenemos el cuadro de instrumentos. La potencia va al revés. Te dice la potencia que tienes de reserva. En este caso un 100%. Vamos a acelerar un poco. Sé que estoy acelerando porque estoy pisando. Porque no se nota absolutamente nada. Voy a parar el climatizador. Y este es el ruido. Vamos a acelerar. Ahora vamos a acelerar. O sea, se nota el par motor cuando lo aceleras porque el coche se desplaza un poco hacia un lado. Bueno, vamos a poner el climatizador porque hace un calor. Mirad que mandos de climatización. Que delicia. Es espectacular este coche. Aquí abrimos. Los mandos del teléfono y una bandeja para dejar cosas. ¿Qué os parece? Vamos a cerrarla. La volvemos a abrir y ya se ha cerrado. Los limpia para brisas. Por supuesto, con pantógrafo. Es un espectáculo. Ahora se meterán. Seguimos por aquí. Todo forrado en cuero, por supuesto. La iluminación del cristal. Todo el techo en cuero. Espectacular. Los equipos de sonido, los altavoces aquí. Tiradores en las puertas, pero fijaos qué gozada de tiradores. Por supuesto, cuero, romo. Y un tirador. Aquí refleja un poco, luego lo veremos mejor, de los de antes. Cosa que me ha llamado la atención. No tenemos regulación en altura del cinturón de esas puertas. Cosa es por aquí. El equipo de sonido. Mandos de climatización. Los posavasos. Y aquí tenemos la guantera. Como veis. Aquí tenemos el botón que quita el reloj y sale la pantalla. Y desde aquí tenemos el mando rotativo típico de BMW. Para ajustar. Los tiene. El tacto es brutal. Porque cuando se lesiona, vibra un poquito. El sonido es brutal. Este coche está absolutamente en otra liga. Y eso que ya tiene sus años. El navegador. Nada. Bueno. Aquí tenemos. Vamos a quitar la radio. Aquí tenemos un detalle que me encanta. Que es el cenicero. Fijaos que cenicero. Con el mechero. Atentos. Al pedazo. Cenicero. Esto por supuesto. Piel de raya. Como hemos visto. Las tapicerías con la canaladura. Típica. De los coches ingleses. Todo es estiloso. Laranje. Es que mirad que terminación. Es espectacular. El tacto del cuero. Es para morirse. La piel de raya. Como hemos visto. Abrimos aquí la guantera. Tenemos para el teléfono. Ya ya bajó un hueco enorme para llevar cosas. Ahí lo estáis viendo. Por supuesto iluminado. Y aquí tenemos. Un montón de mandos. Para todo lo relacionado. Con las memorias de los asientos. Espejos. Etcétera. Etcétera. Aquí tenemos este botón. Que lo que hace. Vamos a enfocar para atrás. Es echar la cortinilla. Mirad que elegancia de cortinilla. Que pasada. Seguimos. Este botón. Con cerradura. Da paso a las guanteras. Vamos a pulsarlo. Fijaos que terminación. Todo esto es cuero. Todo esto es cromo. Y aquí tenemos diferentes mandos. Pues para evitar que te roben cosas. Por ejemplo. Con este botón de aquí. Subimos y bajamos. A ver si lo vemos ahí. ¿Veis? Que se ha escondido la figurita. Y ahí sale. Se esconde. Sale. Es una pasada este coche. A mí es que me gusta. Así. Pero fijaos. Cómo es el. Fijaos cómo es el lujo discreto. Bueno. Después de ver todo esto apabullante. Fijaos el tirador de la puerta. Cómo es. Vámonos atrás. Que en este coche. El auténtico espectáculo. Está atrás. Y ya estamos atrás. Vamos a cerrar. Ahí. El ruido desaparece por completo. Aquí tenemos dos aisladores. Con su correspondiente regulador. El equipo de sonido. Esto para apoyar. Y luego. Esta zona. Que es de privacidad absoluta. Porque no se te ve. Un tirador espectacular. Todos los juegos de luces. El espacio. Pues son kilómetros. ¿Eh? Kilómetros. Una alfombra. Pues gordísima. Vamos a sacar la bandeja. Que cuesta un poquito. Ahí la tenemos. Y levantamos. Es que con una mano es complicado. Llegamos. A ver. Vamos a sacar. Tengo ayudante. Pero. Necesito. Un ayudante. Para hacer esto. Porque la verdad es que cuesta un poquito. Vamos a sacar. La bandeja. Es aquí. Tenemos un maravilloso. Bolso revistero. Y aquí tenemos. Nuestro terminal. Y aquí con este mando. Vamos ajustando todo. En el reposabrazos. Es un reposabrazos. En cuero. Maravilloso. Y aquí tenemos. Las ruletas de ajuste. Pero que están un poco bajas. La verdad es que te cuesta llegar al climatizador. Pero tiene una suavidad exquisita. Pero te cuesta llegar al climatizador. Hay tanto espacio que yo esto lo hubiera pasado aquí. Pero bueno. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención. A ver si lo veis aquí bien. El cable. Aquí lo tenéis. El cable de conexión. Esto. La verdad es que me sorprende en un Rolls Royce. Pero bueno. Supongo que no habrán podido encontrar otro sistema. Pero. Fijaos. El espacio. Esto viajas en otro. Viajas en otro planeta. En otro. En un buque. Vamos. Maravilloso. A la corta. Bueno. No os pongo las impresiones en directo del coche. Porque si os fijáis en el cristal trasero. Llevaba de pasajeros a un par de cachondos. Por cierto. Un abrazo enorme a los cachondos. Que iban tomándome el pelo constantemente. Pero bueno. A lo que estamos. Conducir este coche es una experiencia. No porque sea un coche que te impacte por lo que corre. Sino que te impacta por lo relajado que es conducirlo. Es un coche que lo primero que notas una vez que te montas y lo pones en marcha. Y empiezas a moverte como va a ser ahora. Es que es enorme. Deja pequeños a los Land Rover Defender. Deja pequeños a los Range. Deja pequeño a todo. El coche es enorme. Y te impone muchísimo a la hora de conducirlo. Luego en este caso veis que el volante realmente es grande y muy fino. Y tienes que hacerte a él. Y este mismo tamaño de volante hace que no sientas el coche como un coche dinámico. Sino como un coche para pasear. Este es un coche de paseo. Para llevar a una persona. Para moverte poco. Pero incluso yo os diría que para viajar abruma. Hasta para viajar. Porque es demasiado grande. No tiene el dinamismo que pueda tener curiosamente por ejemplo un Bentley. No. Es otra liga. El motor por ejemplo es imperceptible. No sabes a qué revoluciones va. Porque suena siempre igual. El coche tiene un sonido lineal. O sea no notas que el coche suene al acelerar. Nada de eso. Pero acelera que te mueres. Pero lo principal que es un poco lo que os quiero transmitir. Es la sensación de tranquilidad. Realmente con este coche lo que te apetece es ponerte un buen disco. De la música que te guste. Y disfrutar conduciendo. Conduciendo tranquilo. El equipo de sonido es abrumador de bueno. Te apetece eso. Ponerte un buen disco. Y pasear. Darte un paseo. Todo es suave. Todo es fácil. Tienes que acostumbrarte al tamaño. Eso es muy importante. Y luego es una sensación de tranquilidad. De relax. No quieres correr. Es que te da igual. Estás disfrutando de un Rolls. Pero claro. Meter por ejemplo este Rolls en una ciudad. Pues es complicado. Por tanto al final se queda un coche. Pues o bien para que te lleven. O bien para disfrutar conduciendo por una carretera. Porque incluso en autopista no va nada mal. Pero ves que es que es un coche demasiado grande. Y ahora la pregunta que todos os estaréis haciendo. ¿Cuánto gasta de verdad este coche? Pues aquí está la respuesta. El dato que estáis todos locos por ver. Que es el consumo. Pues mira. A una velocidad de 65 por hora. Que es andando mucho por ciudad. Este coche gasta 15 litros y medio. Que para el tamaño del coche. No me parece mucho. Daos cuenta que 460 caballos se tiene que encargar de 2.745 kilos de peso. Que se dice pronto. Realmente me parece una cifra de consumo muy pero que muy buena. Y eso es todo. Ha sido una toma de contacto. Pero ha sido una toma de contacto realmente interesante. Muchísimas gracias como siempre. Y hasta la próxima. Ah, y no os olvidéis que hay que suscribirse. Gracias de nuevo. Gracias. 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 Gracias.